Decirte la razón, yo no lo sé Por eso y más, perdóname Y un razón No más besos al alba Y una sola caricia Y esto se acaba y no hay manera ni forma De decir que sí Una sola palabra No más besos al alba Y una sola caricia Y esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O con tu culpa me marché No fuiste tú Por eso y más, perdóname Si alguna vez creíste sobre mí Creíste por mí Fui yo, lo sé Por eso y más, perdóname Y una sola palabra No más besos al alba Y una sola caricia Y esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Siento Volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener creírme así Sin decirte adiós Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener creírme así Sin decirte adiós Por eso y más, perdóname Y una sola palabra No más besos al alba Y una sola caricia Y esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Una sola palabra No más besos al alba Y una sola caricia Y esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Pero... No... 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 Ahora bien... Ya vi que se continuar a cantar assim O pessoal começa a adormecer todo No... No... Estáslenos Porque como no há vinho Vai-se beber agua. aquí en cuanto.